Bienvenidos a todos al episodio 15 de Minecraft Sky Dungeon Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual vamos a terminar de explorar la dungeon que tenemos en nuestras espaldas La dungeon de la jungla Pero antes, dejadme enseñaros lo que tenemos aquí mismito Venimos por aquí y veis que ha llorado el barco pero han subido las paredes Y es que he decidido construirme esto un poquito mientras me iba preparando las cosas Cerramos esto, he cambiado las camas del lugar y demás Aquí tenemos un cofre vacío pero por si acaso lo pongo por aquí Y por aquí también tenemos todo lo que conseguimos en el anterior episodio Aquí hay unas cuantas pociones de daño instantáneo que me voy a llevar por supuesto Y luego por aquí tenemos el libro que recordamos nos decía en la página 3 Que en la azotea de la iglesia podemos tradear cosas especiales O sea, yo me quedé con eso y todavía no entiendo que azotea O sea, esto no se considera una iglesia ¿Acaso habrá más cosas por la isla? Luego tendremos que ir a explorarla Pero tal vez se está refiriendo a la iglesia del pueblo Tal vez tenemos que volver para ver qué tal Y bueno, nos quedaban dos cosas para, bueno, para explorar de la dungeon Una era un parkour por la lava Y otra era una cosa que descubrí fuera de cámaras Y que, bueno, lo dejé para hacerlo con todos vosotros Porque había mobs y demás Lo único que me intentaron atacar Y pues bueno, tal vez está un poquito a medias Voy a llevarme un poquito de roca y todo lo demás ya yo creo que vamos bien Por cierto, conseguimos la pista azul Y que la pista azul nos viene genial para poder alcanzar cositas Y como veis, bueno, he iluminado un poquito más la zona He limpiado para que en este episodio podamos ir directamente al grano Vale, venimos por aquí y bajamos hacia lo más hondo TT Vale, venimos por aquí Tenemos 41 niveles de experiencia Parece poco, pero no lo son Estas son las salas que ya conocíamos Pero yo pensé que solamente había Perdón Yo pensé que solamente había esto Que si bajamos tenemos el parkour Pero no podía estar más equivocado Por cierto, voy a colocar una antorcha Porque nos va a resultar útil Y ahora tal vez empieza la acción Porque vamos a encontrar bichos por aquí abajo Por una parte, aquí coloqué una antorcha Y esto es un spawner de Endermans Como podéis estar viendo Así que coloco una antorcha Y por aquí se dividen aún más los caminos O sea, esto no termina aquí Y esto es oro O sea, esto es literalmente oro Y... ¡No! ¡Susto! ¡Qué susto! No, 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 no Recolectamos todo Recolectamos todo No sé qué había Vale, iluminamos bien Iluminamos bien esto Y por aquí también Vale, que no vengan bichos ¿Qué había en el cofre? ¡Oh! Ojos de Ender Perfecto Fruta Corus Esto es del End Frasco de experiencia Y perla del Ender Vale, vale, vale Y por aquí en los cofres hay Ender Pearls Fuaqui Eso nos viene Genial Frascos de experiencia Y los Chucruts estos ¡Oh! Fruta Corus horneada Esto se puede comer No sé si puede comer esto Pero como decía ordenada Ordenada no Horneada Ordenada es otra cosa Vale, por aquí tenemos esto Lo voy a colocar Vale, hay un arquero Que ha fallado su flecha Y estaba yo quieto allí A ver tú, arquero Márchate de aquí Márchate de aquí De acuerdo D'accord Y por aquí tenemos dos ladrillos más Que voy a colocar Para que no nos molesten Exploramos primeramente Esta zona Madre de Dios ¡No tengo Optifine! Se me ha quitado la C Vale, es que he estado De actualización Bueno, he estado haciendo Ciertos cambios Para Bueno, para cositas que veréis En un futuro Y bueno Pues la he liado un poquito No tengo el Optifine ahora mismo No pasa nada Vale Saltamos Saltamos Y lo matamos Vale, perfecto Aquí tenemos un arquero Lo matamos también Vale Explotará el Creeper No explotará Vale Me voy Antes de que El arquero me mate Y también tengo dos de carne No tengo más carne La verdad Para hacerte sincero No tengo más carne Y voy a tener que cocinar Más en adelante Vale Tú, Creeper Tienes que morir Vale Se muere Se murió Vale El arquero Iluminamos la zona Aquí hay más bichos El problema son las enredaderas estas Que Vale Voy a hacer así Tal cual Y voy a subirme por aquí Por aquí Vale El problema son las enredaderas ¿Por qué? Porque me atrapan Y me impiden El movimiento Tengo un escudo Y no lo uso casi Porque soy especial Me como el filete asado Y vamos a explorar Esta nueva zona Por atrás está cubierto Hay araña Araña Uy Sí, esto Las arañas venenosas Quería decir Que hay arañas venenosas Y eso es peligroso De acuerdo ¿El corus esto se puede comer? ¿O no se puede comer? No se puede comer Bueno, pues Este Pues ya nos hemos quedado sin comida A ver El arquero ese de por allí Vamos a quitar esto Sí A ver Aquí lo golpeamos Y lo golpeamos Y lo matamos Vale, de acuerdo Iluminamos más Que no quiero que se generen bichos Vale, cuidado Voy a tener que ir a loco Voy a tener que ir a loco Matamos a este señor Voy a quitar esto Vale Y me están disparando No sé por dónde Vale, esto por aquí Escucho cosas raras, ¿no? Muitas cosas raras Papel Tinte de calamar Ojalá encontrar comida Sería muy bueno La verdad Se me ha roto el escudo Pero tengo otro Yo voy preparado No te preocupes Vale, y ahora Así que estoy ¡Muerto! ¿Cómo me atacan tan rápido? ¡Pim, pim, pim, pim! Súper rápido A ver por aquí Intentamos avanzar Iluminamos Para que no se generen bichos Y estoy a medio corazón Por supuesto Pero no voy a No voy a mejorar la vida Mi vida no se va a mejorar Voy a quitar esto Vale Quitamos el spawner A ver si en algún cofre Obtenemos comida Estaría bien, la verdad Y nos matan No pasa nada Iba a pasar Era lógico que iba a pasar Y una cosa que me he dejado de hacer Es Coger una cama Vale Cogemos la cama Ponemos el respawn aquí Y vamos a dejar cositas Por los cofres ¿Vale? Así tenemos el inventario libre Y pues podemos Recolectar más cosas Sin preocuparnos ¿De acuerdo? Pues podemos regresar Tengo comida Ah sí Obtuve Estas Las Las sandías Estas ¿Cómo se llaman? Vale Pues volvemos a adentrarnos En la En la dungeon Parece muy repetitivo Y todo lo que tú quieras Pero es así La forma En la cual He descubierto Que se puede Superar esto Y la dungeon Es más grande Mucho Mucho Más grande De lo que me pensaba O sea Yo simplemente vi Unos caminos más Y pensé que allí se terminarían Pero estoy viendo Que no es así Vale Bajamos Por aquí continuamos Teniendo oro Lo vamos a recolectar Lo recolectamos Ahora sí Ya lo tenemos Perfecto No sé por qué Hay bloques de Lend No sé si estará relacionado Con la isla de Lend A ver Tenemos la isla de Lend Muy cerca ¿Por qué está esto aquí? A ver A ver Las arañas estas Venenosas Son las peores Y encima golpean Super rápido Quito esto Quito esto Quito esto La mato Vale Y voy a hacer El rodeo por aquí Quito esto Es que me molestan mucho Las enredaderas Y por aquí Un cofre Que por favor Comida Carga rápida Aspecto ignio Y eficiencia 3 Bueno algo es algo Compañero Pero todavía no sirve Para nada Si no tenemos El yunque Vale Tenemos que subir A la parte de arriba Vale Ah por aquí se termina La zona Vale Pues tenemos que ir En el otro lugar En algún lugar De un gran país Perforación Y No me interesa Porque tiene la maldición Del ligamiento Tenemos papel Que podemos tradear Y también tenemos Un montón de librerías Tradeaban libros Los aldeanos Porque tal vez Nos sale a cuenta Quitar todo esto Y llevárnoslo Para casa Yo de momento Lo voy a hacer Así ya tenemos Un montón de libros Y no nos tenemos Que preocupar más Pero no sé Si va a ser útil O no A mí me suena Que hay un aldeano Que tradea esmeraldas Por libros No sé Yo me voy a llevar Unos pocos Y por aquí hay más ¿Cómo? Más libros Por aquí ¡WALA! ¡Eh! Una sala secreta Una sala Hemos descubierto Una sala secreta Hemos descubierto Una sala secreta ¡WOW! 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? No me lo puedo No me lo estoy creyendo No me Hemos descubierto Una sala secreta Don't be dazed By treasure Beware of the traps Eh... No te... No te fijes en el tesoro Concéntrate en... En las trampas Aquí hay una mesa de encantamientos Eh... Aquí dice lo mismo que antes Dice lo mismo que antes Lo mismo que antes Lo mismo que antes Y lo mismo que antes ¡WOW! Pues tenemos mesas De encantamientos Eh... Me las voy a llevar Me las voy a llevar Todas Eh... ¿Hay más? No... No me esperaba Para nada Para absolutamente Nada De esto Es que Me he quedado flipando Me voy a llevar Estas cosas también Me voy a llevar Todo A ver voy... ¡Uh! Se me ha roto esto No tengo madera ¿Cómo? ¿Cómo regreso ahora? ¿Cómo? Vale Voy a tener que hacer Un pequeño parkour No pasa nada Sí Vale Y así Y voy a coger madera De por aquí Vale, vale, vale Pues nos apañamos Como podemos No me esperaba Para nada Encontrar Una sala secreta Era lo último Que pensaba En encontrarme Me he quedado Flipando Todavía sigo En shock Una sala secreta Y quiero investigar Un poquito más Ahora lo que estoy haciendo Es craftearme Esto así Unos cuantos palos Y craftearme Una Una hacha más No sé por qué No me deja Así porque no tengo Piedra, 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 piedra Por aquí Piedra, por aquí ¡Ay, Bedrock! No tengo ¿Dónde puedo conseguir piedra? Bueno, aquí Vale, pues voy a tener que Llevarme esto Vale Genial Tal vez voy a regresar aquí Fuera de cámaras Porque quitar todo esto Aquí en vídeo Tal vez os parece Un poquito aburrido Y lo entiendo perfectamente Porque lo es Es muy aburrido Vale Pero bueno Al menos me llevo estas cosas Y construyo con esto Lo que sí que quería hacer Es hacer esto Ah no, claro No puedo No puedo Porque necesito un horno Quería hacer pepitas De oro Y con las pepitas Hacer Las sandías de oro Para poder alimentarme mejor Y aquí está Y aquí está la eficiencia Vale Pues nos queda Una última zona Para explorar Vale, bien Voy a colocar esto aquí No me interesa Y bueno Las enredederas Son muy Muy toque a pelote Pero al fin No Qué susto Qué susto Qué pe... ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? He escupido toda la pantalla Es que no me lo estoy creyendo Es que no me lo estoy creyendo He escupido toda la pantalla Qué susto, tío Me ha asustado un montón Qué susto Qué susto, por Dios Bueno No me había fijado No sé qué texto Ha puesto en la pantalla Yo me he asustado un montón El grito ha sido de verdad No os penséis que no Porque el grito ha sido Muy, pero que muy verdadero Me ha asustado un montón El creador Que el creador encima Está viendo mis vídeos Yo no entiendo nada Pero el creador No sé Se está cachondeando de mí Estoy flipando Yo lo que estoy Es que estoy flipando Es el pico de toque de seda Y eficiencia Pues este me lo llevo Me está palpitando el corazón Un montón Vamos a regresar ¿Qué estoy haciendo aquí? Que soy un parguela Yo Madre de Dios El creador Cómo se ríe en mi cara Me ha asustado un montón Pero un montón Un montón Madre de Dios A ver Bajamos Una vez más Voy a ponerme la cama Por aquí Así ya tengo el punto De reaparición Escucho zombies Vale, pero aquí no hay nada Todavía no me creo De la sala secreta Y vaya cachondeo El creador Es que escucho más mobs Pero muchos más Jaja Chistes Qué gracioso Qué gracioso el creador Yo también me río A ver así Que lava Algo más Escucho más zombies Oro Manzano Esto se ha pasado A ver Sí que es verdad Que me ha timado Y me ha matado Pero bueno Al menos la recompensa Es muy buena Sigo escuchando zombies No sé por qué Pero sigo escuchando zombies Así 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 A ver No sé por dónde Están los zombies No sé Ah Ah Que soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Bueno Me voy contento Me voy feliz Me voy Siendo un inútil En la vida Me caigo dos veces En la misma trampa Es que No sé Estoy muy nervioso Mi corazón palpita Como una patata frita Y no sé Estoy hypeado Estoy motivado No sé Muchas cosas al mismo tiempo Vale Nos queda esto de por aquí Sé que me he dejado cosas Pero es que hay tantas Que voy a tener que regresar Fuera de cámaras Y aquí el creador nos dijo Que no hiciéramos trampas Porque si no Esto sería demasiado fácil Pero yo creo que Disculpe Disculpeme Pero es que si no A ver Déjame probar Que estoy Recolecto todo El polvo de hueso también Y voy a llevarme La cama De acuerdo ¿Dónde está la cama? Aquí Vale Me llevo la cama A la parte inferior Para spawnear Más cerca De la muerte Por aquí La cama Vale Ok Pues estamos por aquí Allí hay un zombie Con una espada rara Escucho cosas muy raras Pongo la enredadera Salto Me muero Me enfilo Y salto Me enredo Y me enfilo Luego Por aquí Tenemos que ir Por las enredaderas Subimos las enredaderas Morimos antes No pasa nada No pasa nada No te preocupes Estamos practicando Estamos haciendo cosas nuevas ¿Vale? Hacemos Así 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 Vale Bien, bien, bien Subimos Y avanzamos ¿Vale? Que no Que pinche Que pinche el esqueleto Lo mato desde aquí arriba Vale Llegamos aquí Luego lo mismo Subimos Vale Soy especial Vale No pasa nada Sobreviviré Y voy practicando Bueno Me voy a morir antes Y de aquí tengo que ir Vale De allí tengo que ir Hacia delante Vale, vale, vale Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Oh no Se me han quemado Las enredaderas Ahora ¿Cómo lo hago? Voy a hacer trampitas Ay no Ay no Ahora la he liado más A ver así Vale, vale, vale Vale, subo Bajo Me enredo No me caigo Tengo que ir Hacia allí Está muy lejos Voy a hacer trampitas Lo siento mucho Pero me llaman El trampitas El trampitas El trampetas Eh Jua 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 moreno Me muero ¿Por qué soy tan penco? ¿Por qué? ¿Por qué? Y debajo hay Obsidiano Bedrock Seguramente Salto 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 A ver Vida Que estás haciendo un vídeo Para la gente Tienes que Demostrar Tu Profesionalidad A ver Salto 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 Por aquí tengo que subir ¿No? Tengo que hacer Así ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Voy a subir haciendo Así ¿Vale? A ver Si me dejas subir ¿Vale? Perdon Perdonad por la concentración Mira ¿Sabes qué? Yo voy a hacerme TP o algo Porque es que No puedo No puedo No puedo Soy malo Soy malo Y ya está Si soy malo Pues lo tengo que aceptar Tengo que aceptar Que soy malo Y que no sé jugar Y que no soy un profesional De Minecraft ¿Vale? Yo soy así Yo soy así No, no, no Es que Tienes que ser más inteligente Si tú vas a un templo Abandonado Primero de todo ¿Qué haces? Y segundo de todo Tú vas a ponerte lo fácil ¿De acuerdo? Tú no vas a ponerte lo difícil Tú no vas allí para morirte No, no, no Tú vas allí para conseguir El diamante El oro Y demás ¿No? Porque si no ¿Para qué vas? Y escucho muchos Pistones y cosas Yo creo que son los zombies Que están pulsando Pulsando los pistones A ver Así, así, así Me llegarán los bloques Yo creo que sí Vale Aquí hay un zombie No me mates por favor Going back ¿Cómo que going back? Si lo pones por algo Creeper Creeper Vale Iluminamos Cuidado que hay trampas A ver Vale Aquí las trampas son visibles Quiero comprobar qué pasa He pisado las trampas No sé si ha pasado algo Epa, epa, epa Vale, vale Bien, 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 bien Cada vez soy más profesional Vale Allí hay un zombie El esqueleto El zombie Y el zombie Y el zombie Y el zombie Muere Vale, perfecto Bien Tú te mueres Te mueres Y te mueres Y te mueres Vale Se mueren todos Se mueren todos Se aproxima Un querido creeper Creeper Versus Zombie Soy especial Y le hago un camino Por abajo Para que venga el creeper A por mí Vale ¿Cómo? Para Rellenar la vida Esta Esta danchon Me está gustando mucho ¿Vale? No como la del avión La del avión Era una locura Vale Así Así ¿Esto no funciona o cómo? Ah vale Ya he disparado todo Está mal hecho Porque los zombies Han hecho que Que se disparen las flechas Vale Pues bueno Voy sin preocupación Vale Aquí hay un bloque Esto lo he hecho Y Me 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 Cubro Vale Como un poco Adiós creeper Esto de tener Mala comida Es una Pesadilla Bueno Encima Mato al zombie Mato al creeper Con otro creeper Es que soy el profesional ¿Vale? Comemos 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 Vale Estamos llegando Intuyo El apartado final De esta danchon Vale Matamos A este señor De aquí Vale Estos señores Están Guardiando Haciendo guardia A algo Vamos a ver Que hay Dentro De este Cofre De por aquí Lentitud Y resistencia What the fuck Menos 90% De velocidad Pero una resistencia Me la voy a tomar Resistencia Venida por mi Pero con la cara Destapada Es demasiado Droga Esto Estoy como muy Drogado Ahora mismo Resistencia Soy muy resistente ¿Cómo? ¿Cómo? Me tomo esto Me como La sandía Porque Ese bicho No, por favor Ese bicho Es muy bicho A ver A ver Déjame matarte Déjame golpearte Vale Buf Vale Tenemos un bicho Muy complicado ¿De acuerdo? Eh Voy a construir Con bloques de oro Porque mira Soy tan Soy tan rico Que no me interesa A ver Así 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 Vale Usted Señor toro Me voy a enfrentar Contra un toro Yo estoy en contra De esto también Pero bueno Venimos por aquí Construimos los bloques Y lo miramos A ver El toro El toro me mata Me mata Sí, me mata ¿Por qué? Creeper ¿Por qué te sientes especial? Lo he matado Me ha ayudado Seguramente De las expresiones De los creepers A ver Ahora Dejadme en paz Ya por favor Quiero terminar Esta dungeon Vale Hola Enderman Hay otro toro ¿Por qué? ¿Por qué hay otro toro? Otro toro Otro toro Otro toro Otro toro Otro toro Vale Avanzamos Genial ¿Puedo construir Con los bloques normales? Por favor Gracias Vale El Enderman Por aquí El Wachin Enderman Wachin ¿Qué haces con tu vida? A ver Así Y así Yo Desde la parte inferior Mira, mira ¿Qué te crees tú? Te voy a disparar flechas ¿Vale? Ahí estamos Vale No te preocupes Tú Tú a tu tiempo Tú dale tiempo Dale tiempo Dale tiempo Creeper Vale Va a ser muy complicado Hay dos más Como haya un spawner Me voy a cabrear un montón Con el creador Es que Se ha pasado Se pasa el creador Vale Mato a otro Necesitan un montón de flechas Pero con las flechas Lo podremos conseguir Vale Creeper Pites Pites Si el creeper explota Me ayudará un montón A ver Vale Matamos al creeper Iluminamos Bien, bien, bien Ya está Ya está Ya está Uh, uh, uh Iluminamos Iluminamos Genial, genial Genial Bien, 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 bien Bien Uh, uh, uh Vale, pues Lo hemos conseguido Nos ha costado lo suyo Pero lo hemos conseguido Aquí un yunque Voy a quitarme Esto Y voy a quitarme Esto de por aquí Uh, un yunque Había carteles No, había carteles No sé qué ponían los carteles Abre Estame por aquí Eh If you found this You are a legend What the fuck El creador me ha llamado leyenda Eh 3, 6, 5 8, 8 3, 6, 5 3, 2, 5 No sé leer Eh Decidme esto en los comentarios Apuntadme esto en los comentarios Porque Bueno, si lo hacéis vosotros Me quitaréis tarea de mí Encima Y os lo agradeceré un montón A ver más el cofre Y Caca Eh, caca Canalizador Madre de Dios Esto por aquí Nos llevamos la poción Más caca No sé para qué quiero llevar La caca Y más caca Oh Lingote de nederite Madre de Dios Eh Esto por aquí Esto me lo llevo No sé por qué hay caca Tío Caca tu Esto lo voy a tirar Porque Un poco me interesa Vale, pues A ver si por aquí Hay una Sala secreta Con la tontería Me he llevado toda la caca Del bicho este No sé para qué Pero bueno Bueno, hemos explorado Toda la La sala secreta De Es que ha sido una locura Espero que os haya gustado Porque Ya Ya podemos empezar a hacer Otras cosas Esa Esto Este bicho de aquí Es muy peligroso Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Hemos conseguido Un montón de cosas Ya estáis pudiendo ver Que Una desde nederite Y nueve Por nueve Deciocho Por tres Veintisiete Diamantes Que hemos conseguido Aparte del oro Que tenemos aquí Cuatrocientos millones Que yo no voy a hacer La multiplicación Y un montón De manzanas Que tampoco voy a multiplicarlas Por nada Espero que os haya gustado Este episodio Voy a llevarme La chat del esta Tal cual Y espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que en la descripción Tenéis cositas Links Que pueden ser De vuestro interés Ya sea mi Instagram Mi otro canal Mi blog Y mi canal de Twitch Que bueno Me podéis seguir Porque allí voy haciendo Directos de vez en cuando Que pueden estar interesantes Y podéis descubrir cositas Que voy haciendo Fuera de cámaras Acerca de mis otras series Así que eso Espero que os haya gustado Este episodio Que ha sido epicardo Yo todavía estoy flipando Y nos vemos En el siguiente Con más y mejor Chao